Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más para el canal. Mi nombre es Tony Aloy, esto es tu abogado particular y tienes que tener claro esto. A muchos perceptores, algunos me han llegado del ingreso mínimo vital, les sale solicitud atendida. ¿Qué significa esto? ¿Es positivo o es negativo? A ver, tengo clientes que les pone solicitud atendida y siguen sin noticias desde principios del mes de junio. Muchísimo, muchísimo tiempo, para que lo tengáis claro en un minuto y no perdáis vuestro tiempo. Atendida no quiere decir aprobada. Atendida es como la fiscalización, ¿os acordáis que os lo expliqué? Pues atendida no es aprobada, no. Atendida es que lo han visto únicamente, es decir, que le ha llegado bien, como los dos vistos de WhatsApp. Lo ha leído, le ha llegado, vale. No quiere decir que conteste, no quiere decir que te vaya a aprobar, no quiere decir que te haga caso lo que le digas. Por eso, para lo que le tendréis claro, que no significa nada. Dejadme en los comentarios vuestra opinión y vuestras preguntas y sugerencias y dudas, por favor, que me ayudan mucho.